Los directivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, QDUG, y del Fondo Mundial para la Naturaleza, Marco Lamberti, analizaron temas como la biodiversidad, el cambio climático, la agricultura y los sistemas alimentarios. Ambos representantes se unieron en la sede de la FAO, en Roma, donde acordaron la importancia de tener soluciones basadas en la ciencia para los desafíos agrícolas y ambientales. Reconocieron la implementación de un equilibrio entre la producción de alimentos y la protección del medio ambiente. La agricultura ha sido etiquetada como víctima debido al cambio climático, luego como un amortiguador y actualmente como contribuyente o una solución para abordar los impactos negativos del cambio climático, destacó QDUG.